Hola Juan Carlos, ya vi que el FED bajó los intereses en medio punto. Yo tenía los intereses más altos y la pregunta es, ¿me conviene o no me conviene refinanciar? Bueno, la verdad es que es un tema bien difícil y para eso le aconsejo que vaya a mi tabla de refinanciamiento. Una calculadora que no he visto ninguna porque esta la creé yo para mí, para mis propiedades. Para cuando tuviese la pregunta que usted tiene en estos momentos, poder responderme a mí mismo. Y bueno, por ahora se las voy a dar de gratis a todas las personas que nos siguen este canal. Así que de nada, pero yo sé que es un poco confuso, por lo tanto lo voy a guiar en qué es lo que tiene que hacer para analizar esta calculadora. La verdad es que como es tan confuso, a veces ni los mismos banqueros te pueden decir si te conviene o no. Yo soy ingeniero y realtor, por eso he tratado de ir más allá de lo que van los mismos prestamistas. Los prestamistas lo único que van a hacer es introducir los datos en la computadora de ellos. Y la verdad que yo dudo que usted pueda confiar a un prestamista que ellos ganan por hacerte un refinanciamiento. Entonces es decir que aunque no le convenga, posiblemente te van a decir que sí le conviene porque ellos ganan por eso. Si usted quiere hacer negocios en bienes y raíces, usted necesita buscar personas honestas que sepan de dónde usted saca su dinero y quiera ahorrarle y hacerle un buen deal. En mi caso, igual que el de mi equipo, trato de enseñarle que lo primero siempre va a ser el cliente. Y gracias a los clientes que estamos en el top 1% de todos los realtors. Por eso, para mí, honestidad, sinceridad, esfuerzo máximo, eso es lo que nos caracteriza para poderle ayudar a usted y esté mejor representado que en cualquier otro lugar que vaya ahí. Si más déjame, te enseño mi tabla. Lo único que te pido es que me deje un like a este video para que YouTube siga a recomendarnos y le pueda servir esta tabla a muchas otras personas que igual que usted tenga esa pregunta. Aquí está la calculadora de refinanciamiento. Acuérdense, lo único que tiene que poner en mi Facebook, en Instagram, poner un mensaje que diga calculadora de refinanciamiento y ahí te va a salir. Bueno, Juan Carlos, ¿y esta cantidad de colorines? ¿Qué quiere decir? No te preocupa. Ahí vamos. Mira, la parte esta de la izquierda es sobre el refinanciamiento con no cachao. Y la parte azul es el refinanciamiento con cachao. La parte del medio es la data original. ¿Qué cosa es la data original? El préstamo que usted tiene en este momento y usted le va a poner la información según lo que usted tenga a la mano en este momento. Ahora le voy a explicar un poco mejor. Si usted quiere saber cuál es la diferencia entre un refinanciamiento normal y un refinanciamiento cachao, le voy a dejar un video por acá. Pero, a grosso modo, la mayor diferencia es que en el refinanciamiento cachao es cuando tú le sacas dinero a la propiedad. Entonces, prácticamente le estás pidiendo más dinero prestado del dinero que tienes de equity en tu casa al banco. Y el banco te lo va a prestar y te lo va a agregar al pago mensual de tu casa. Es decir, tu pago de casa puede ser que se incremente o puede ser que no. En dependencia del tiempo que ya llevas pagando la casa y del interés que vaya a tomar a la hora de la compra de la casa. Una cosa importante es que el refinanciamiento no es más que comprar la casa nuevamente al valor que tiene de deuda en este momento, más el interés que esté en este momento. Es decir, tendría que calificar igual que cuando la compró, solamente que sea un poquito más flexible. Pero tienes que tener crédito, tienes que tener ingresos, tienes que haber estado trabajando. Las deudas, los taxes, lo tienes que haber hecho bien hecho. Por supuesto, para aquellos que están viendo esto y todavía no han tenido su primera casa, esto es solamente lo puedes hacer cuando ya tienes una casa. Por eso es que yo siempre he dicho que es mejor comprarse la casa, después puedes refinanciar, porque te vas a dar cuenta ahora como tu pago mensual puede bajar después de un año o dos de haber comprado tu casa. Es decir, literalmente puedes refinanciar tu casa después de seis meses. Pero la idea es que tenga un sentido poder refinanciar la casa. Y yo por lo general recomiendo que al menos tengas un punto de diferencia en el interés cuando bajas refinanciar. Es decir, para que entiendas, si la compraste en el 7%, como mínimo tienes que esperar a que sea el 6%. Si tú quieres ser más efectivo, mientras más baja el interés, pues es mucho mejor. Déjame decirle que no siempre es bueno refinanciar y no siempre le va a convenir a usted refinanciar. Déjame le enseño por qué. Mira, por ejemplo, vamos a decir que usted compró la casa en el 2009. Aquí en esta usted puede llenar, según las opciones, si usted tiene su estado de cuenta de banco, puede venir acá y pone cuánto es el pago mensual que le paga en este momento al interés y cuánto le paga al principal. Y él te va a calcular cuánto te queda de préstamo. Ahí también hay que ponerle cuánto es que usted cree que vale su casa. Y para esto, lo que yo recomiendo solamente es Silo, para que te dé un buen estimado de la casa. Vamos a poner el ejemplo de esta casa que lo busqué en mercado. En este caso está off the market. Pero si te das cuenta, cuando la casa está off the market, Silo te da un rango de estimado y te da cuál es el que él cree que es el valor de la casa. Ese valor usted lo pudiera agregar acá y es como que te va a decir cuánto es que está el valor de su casa en el mercado en este momento. Fíjate que aquí te va a dar, ya con esta información que le pusiste, te va a dar un estimado de cuánto es el balance original con el cual compraste la casa, cuántos pagos has completado, cuáles son los pagos que te queden todavía, el pago original de la casa y cuánto te queda por pagar en intereses. Y te va a decir, por supuesto, cuánto le debes todavía a la casa hoy. Entonces vamos a decir que tú lo compraste al 7% en 2009, pero que ahora mismo está en el 4%. Si ese fuese el caso, lo viene aquí, le da a calcular y te va a calcular lo mismo la información para un refinanciamiento cachado. Para el refinanciamiento cachado no lo voy a hacer en este video. Quizás vamos a hacer otro video para explicar un poco si usted quiere refinanciar para sacarle dinero a su casa. Entonces que se hace un refinanciamiento cachado. Pero el propósito de este refinanciamiento es asumiendo que usted va a bajar el pago mensual de su casa, va a bajar el interés y supuestamente debe ser un buen deal. Pero en este caso no lo es. Para que usted tenga idea, no siempre, aunque el interés sea más bajo y en este caso son de 3 puntos el interés, a veces no es conveniente. Depende, vamos a ver, depende de su caso. Pero en cuanto a ahorro de interés, en este caso no lo va a hacer. La mayor razón es porque la casa la compraste hace mucho tiempo atrás. Déjame te explico eso un poco mejor en una gráfica. Aquí tú vas a encontrar todas las gráficas que habías probado. Por ejemplo, esto representa que tu pago mensual en este momento es de 2.713 antes de refinanciar, hacer cualquier cosa. Y el puntico azul con blanco, esto representa en qué momento estás. Bueno, aquí te dice que bueno, ya casi que me cuesta la baja, pero estamos en septiembre. Pero ahí te dice octubre de 2024, ¿no? Porque le piqué cerquita. Entonces ahí te dice dónde está. Una cosa que tienes que entender de cómo funciona el mortgage es que tú siempre vas a pagar los 2.713, en este caso, con esta propiedad, el interés que él la tomó. Y fíjense, el pago siempre va a ser el mismo. Lo que no es lo mismo es cuánto va el principal y cuánto va el interés. Cualquier mortgage que usted haga se amortiza de esta forma. Y entonces fíjate, mira, al principio, si te fijas, como yo voy moviendo el cursor y esto que está aquí se va moviendo. Fíjense en esta parte acá donde dice el interés y el principal de la casa. Fíjense que esto, estamos hablando que ese es el interés más el principal. Acuérdense que a la casa también hay que pagarle asunción, taxes, aseguranza, etcétera, etcétera. Depende de su casa. Entonces, en este caso, vea cómo va aumentando lo que va pagando el interés, pero toma mucho tiempo para que se iguale lo que está pagando el principal al interés. Esta casa se compró en 2009 y van por 2029 y ahí es que se igualan prácticamente el interés, lo que pagas por el interés a lo que pagas por el principal, ¿verdad? Aquí es cuando se asimilan esos pagos. Oye, no es hasta mayo del 2029. Si lo compraste en 2009 han pasado 20 años. Después de los 20 años, pues mucha gente dice, no, de los 30 años la mitad. No, no, no es siempre la mitad porque depende del interés y depende de muchos factores, ¿verdad? El down payment que usted haya puesto. Pero en este caso nos damos cuenta que todavía estando en el 2024 y ya la compró en 2009, o sea, han pasado 15 años y todavía sigue pagando más al interés que al principal. Acá también te da una comparación para el refinanciamiento normal sin tener que hacer cachado y te das cuenta de cómo cuando tú refinanceas el pago mensual te baja. Y también lo que vas a pagar al interés va a ser menos que en la parte de arriba, ¿verdad? Que es lo que está en estos momentos, lo que tiene en estos momentos. Bueno, pero ¿cómo analizamos esta tabla, Juan Carlos? Bueno, aquí te enseño. Aquí cuando le das calcular te dice, mira, ¿cuánto es el pago que tú tenías antes? ¿Cuánto es el pago que vas a tener después del refinanciar? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que te bajó el pago mensual en 1.238. ¿Escucharon eso? Te bajó el pago mensual a 1.238. Esa puede ser una buena estrategia para alguno, bajar el pago mensual, porque va, piensa, rentar la casa. Y eso es como una garantía de ingreso mensual todo el tiempo, ¿no? Pero si te das cuenta acá, en intereses antes, por ya lo que le había explicado de que llevaba mucho tiempo pagándole, ya llevaba 15 años. Y al tú volver a hacerle un préstamo, aunque el interés sea más bajo, vas a tener que hacer 30 años nuevamente. Por lo tanto, vas a aumentar lo que vas a pagarle al interés de la casa. Fíjense qué pasaría si esta casa, en vez de haberse comprado en el 2009, yo voy a poner el punto acá y le voy a poner que la compró en el 2019. Vengo, le doy calcular y fíjate que esto me cambió. Ahora sí te dice un ahorro sustancial de 109.000 por haber refinanciado con un interés más bajo. También el pago se fue, es más bajito y tiene una diferencia de pago de 650.000 dólares. O sea, esto te dice que en cualquiera de los casos, usted lo que tiene que poner es llenar la información y te va a decir cuánto te baja el pago mensual, cuánto te baja el interés. Y esto sería lo ideal. Aquí lo que está en rojo, mi gente, es porque esto es lo que te va a costar, esto es lo que te va a cobrar el banco por hacerte ese refinanciamiento. Y eso es lo que se llama el punto equilibrio. Eso lo vamos a ver en un momentito. Y también lo más probable, cuando tú refinances, te puedes quitar el PMI, el Primary Mortgage Insurance, y eso te puede hacer un ahorro de 100 a 300 dólares mensuales. Entonces, fíjate, yo le estaba hablando ahorita del punto equilibrio. El punto equilibrio quiere decir cuánto me costó, en este caso, 9.000 dólares hacer el refinanciamiento. Por supuesto, no lo tienes que pagar tú, pero te lo vas a poner arriba del préstamo. Entonces, este es lo que llaman el Break Even Point. Eso es lo que me costó. Eso va a ser que a partir de septiembre del 2025, es que yo empiezo por la acción de hacer el refinanciamiento. Me va a empezar a contar a partir de septiembre del 2025, prácticamente un año después. Porque las ganancias que estabas recibiendo en los primeros meses, las iba a estar pagando con esos 9.000 dólares que te costó el refinanciamiento. Prácticamente es como el análisis matemático de que si usted tiene la idea de refinanciar para vender la casa, pues no vale la pena, porque va a perder dinero ahí. O si tienes pensado irte, vender la casa o refinanciarla en otro momento. Entonces, hay que tener en cuenta todos esos detalles, ¿verdad? Aquí te dice, si usted para arriba de la bolita, te va a decir claramente que lo que te dice, este es el máximo de ahorro total que puedas alcanzar por haber refinanciado. Eso en esta fecha, que es de mayo del 2034. Ahí es donde alcanzaste todo el ahorro y a partir de ahí ya te va bajando todo ese ahorro que pudiste hacer. Y ahí usted pone el puntito y te va a decir todo lo que tiene. Cualquier cosa que no entiendan, nos puede poner un mensaje aquí en este video en YouTube. Y yo voy a estar respondiéndole, le tendría que decir exactamente dónde es que están trabajados, qué es lo que no entiendes. Acá está la explicación de cada uno de estos puntos. Dice The Breaking Point, cuál es la explicación de todo eso. Y bueno, aquí están todas las gráficas de cómo quedaría antes y después. ¿Verdad? Con refinanciamiento y refinanciamiento cachao. Fíjense aquí que aquí en el financiamiento del LOAN, lo que le quería decir, en el 2039, si hubiera seguido pagando ese préstamo, en 2039 aproximadamente, en junio de 2039, usted hubiera pagado esa casa. Sin embargo, por hacer el refinanciamiento, esto es una de las cosas que usted tiene que ver, que se alarga el tiempo. Por lo tanto, ahora va a aumentarle como hasta el 2000, agosto del 2054, es que no va a terminar usted de pagar la casa. Pero, depende de lo que usted quiera, porque si usted la quiera para rentarla, pues sí, porque al final el pago mensual te baja en 1200. Es un ingreso que te puede estar llegando todos los meses. Y si la tengo que pagar más, no importa, porque al final la vas a rentar, alguien más te la va a pagar. No eres tú, ¿verdad? Y es un ingreso que te va a entrar todos los meses, pues no está nada mal. ¿Qué más te puedo enseñar en esta tabla? Pues aquí tengo diferentes tipos de tablas, según el marco original, el refinanciamiento original, con un nuevo balance, con un refinanciamiento solo. En realidad, tienes que empezar a jugar con esta calculadora, ahí está bastante fácil de entender. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Déjenme saber qué piensa usted de esta tabla de refinanciamiento. Quiero decirles que muchas personas nos están llamando a nuestro número de YouTube, lo cual se lo voy a dejar aquí en pantalla. Desde otro estado que hay queriendo vender la casa y que le recomendemos a una persona que realmente hable español y que le pueda ayudar a sacarle el mayor provecho a su casa. Llámenos porque la verdad es que le podemos ayudar. Solamente es que usted nos tiene que decir cuál es su dirección, cuánto le debe a la casa y le podemos estar ayudando. Así sea de aquí de Las Vegas o de cualquier otro estado en los Estados Unidos. Así que gracias una vez más a todas las personas esas que nos siguen y que nos confían en comprar o vender una propiedad. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Me gustaría que usted me pusiera ahí qué cosas no entendió de esta tabla y qué otros temas quiere que le ponga a cabo, que quisiera que yo investigue y les hablo. Ahora sí me voy. Nos vemos. Chao.